Para, 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 para. Para ya de preguntar qué es acuarela, qué es sketching y qué es ilustración. Para ya. Ahora te lo explico. Te explico clarito qué es acuarela, qué es sketching y qué es ilustración. Empezaré por acuarela. Acuarela es lo clásico, es decir, es el purista, es aquel que va a un paisaje, un retrato o cualquier cosa y se enfrenta a él con un lápiz, un pincel y su caja de acuarelas y agua. Pinceles de acuarela. Pincel, pim, 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 pim. Con una técnica que le permite solo con eso hacer un cuadro. Sketching. El sketching. Puede que utilice acuarela también. Pero la herramienta habitual de los sketches, que sketching es boceto, es bozo, es el cuaderno. Y si quieres saber qué llevo yo, aquí hay un enlace de qué llevo yo en la mochila, pero hay desde un taburete, kit básico, rotuladores, todo lo que puedas imaginar, porque el sketching es un poco acumulador. O sea, el sketcher, no sé si lo ves aquí, libretas, material, un lápiz para esto, una acuarela, tal. O sea, entonces el concepto del sketching es un dibujo fresco. Vale. Ilustración. Generalmente, para mí, y te lo cuento a ti, ilustración es algo que no tiene por qué ser del mundo real, que requiere un cierto como reposo, que puedes ir por la fantasía, te puede saltar cualquier regla de perspectiva, de encaje, de lo que sea, y habitualmente tiende a ser encaminado a la publicación, en digital, en libros, o en lo que tú quieras, pero la ilustración es con más calma, con más reposo. ¿Y cuál de los tres lo haces tú? Yo lo mezclo. O sea... ¿Estás indefinido? El tema es que nos encanta colocar etiquetas. Yo dibujo y pinto. Y depende, depende de, con más tiempo, con más ganas, o si tengo un cliente que lo pide, que me pide algo con aspecto de. ¿Vale? Entonces, en función de lo que el cliente o el aspecto que quiero que tenga, es acuarela, sketching o ilustración. Pero hay clientes como Danone o Fournette que te han pedido más ilustración, ¿eh? Sí, 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 sí. Sí, incluso las primeras cosas, las primeras cosas que les pasé, pues son de sketching. Incluso el ejemplo de una revista que me pidieron... Sketching, aquí está la ilustración. Bueno, pues esta pidieron expresamente que fuese con aspecto sketching. Yo, pues hago aspecto sketching. Y me dijeron, no, un poco más trabajado. Digo, ah, entonces tú quieres ilustración. No, no, quiero sketching, pero con un acabado que es un poco mejor. Dices, entonces sketching es otra cosa. Ah, por eso sirve este vídeo. Ejemplo clarísimo. Quiero una pizza de cuatro quesos, pero que no lleve queso. Pizza, cuatro quesos, sin queso. Quiero un sketching, que sea ilustración, pero que parezca sketching. ¿O que parezca acuarela? Quiero ilustración que parezca acuarela. No quiere, o sea, entérate antes, entérate antes. ¿Por qué? Acuarela, sketching, ilustración. Bueno, para todos aquellos confusos clientes, los que seguís en el canal, este es un vídeo respuesta para quitarte por fin de qué es un sketching, cuándo es ilustración, acuarela y tal. Y si tienes otra pregunta con relación a hasta qué punto es un sketching o hasta qué punto es ilustración, en casos concretos, escríbeme aquí y pregúntamelo. Abrazo enorme. ¡Chao! Hasta el próximo. Hasta el próximo.